Una conversación de poder con Rafael Sánchez Cárdenas, médico, experto en gerencia en el sector salud pública. Fue, como ustedes saben, ministro de salud en la época de crisis sanitaria de la pandemia y actualmente secretario de salud del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, me ha asombrado cómo el PLD se ha enfocado en el tema de las carpas e incluso un Danilo Medina que hasta hace poco siempre ha sido una persona de carácter templado, ¿no? Que yo no recuerdo que haya hecho llamado alguno a la violencia. También él habló de romper carpas. Yo puedo entender la crítica y la preocupación, pero ¿usted no cree que ese fue un exceso del presidente Medina? Bueno, lo primero que tenemos que ver es el contexto para entender las reacciones. Yo creo que lo sucedido durante las municipales, la exhibición de poder de avasallamiento, porque las carpas son como una suerte de símbolo de las operaciones que se llevaron a cabo de compra de cédulas, de todo tipo de cosas, de dinero que circulaba. Se podía ver incluso las transacciones con una cantidad de vehículos en que éstas se realizaban. Es decir, ese era un contexto de avasallamiento del gobierno donde el presidente Medina hace ese pronunciamiento. Lo hubiera hecho cualquiera y mucha gente lo dijo, pero lo dijo Danilo Medina. Evidentemente que las carpas es como si usted fuera una feria y se ponen las carpas para vender mangos o lo que fuera y desde luego llama mucho la atención. Digamos que para mí es una suerte de símbolo del pase de raya del gobierno durante ese proceso. Y lo veo en ese contexto esa expresión. No tanto de promoción de violencia, sino un llamado de atención al gobierno a que ese tipo de acciones ilegales reconocidas no solamente por la propia junta, aunque no hizo nada, porque eso estaba a la vista de todo el mundo. Participación ciudadana, denuncias en la OEA, o sea, todo eso estaba bien conocido. O sea, que usted reconoce o detecta que el oficialismo trató de o hizo más bien un uso totalmente explícito, desmesurado del poder del Estado, tratando de desmoralizar a los votantes opositores. No, en este caso, cuando se pone una carpa que es ilegal en los recintos electorales, lógicamente hay una violación de la ley. Es lo que yo entiendo. No soy abogado, pero creo que aquí si hay una violación de la ley, no se trata de que nada más el gobierno esté, digamos, sobrepasando las normativas legales, sino que está provocando en la contienda electoral una ventaja competitiva frente a sus opositores, un avasallamiento, porque eso estaba acompañado por comportamientos, digamos, displicentes de la autoridad también. Pero ellos dicen que quienes inauguraron lo de las carpas fue el PLD. Ellos pueden decir lo que quieran. Y vayamos entonces al punto. Cuando ellos estaban en oposición, todas las denuncias que hacían. Por ejemplo, algo simbólico, el endeudamiento. Tenemos figuras simbólicas, congresistas que hicieron pronunciamientos bastante conocidos sobre el tema del endeudamiento. Bueno, al llegar al gobierno, ¿qué han hecho? Producir el endeudamiento más grande que se haya producido jamás en la historia. Entonces, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Es decir, no se trata aquí de que se tiene, digamos, un concepto ético moral de cuál debe ser la política a desarrollar. O como se dice ahora a los jóvenes que están jugando un poco a esto de la nueva política. Y yo pregunto, ¿y qué tiene de nuevo entonces la nueva política en el ejercicio de gobierno actual? Bueno, la figura del fideicomiso, debo decir que fue en verdad introducida por el PLD. Ignoro qué retoque le ha dado el oficialismo, pero incluso el propio Charlie Mariotti en su momento sometió proyectos de fideicomiso. O sea, que el tema de la nueva política no me queda muy claro que se diga. Pero recientemente también el presidente Medina lanzó un desafío público en torno al tema de las obras de gobierno. Y me sorprendió que por primera vez él hablase en términos inclusivos de cara a la figura de Leónel Fernández. Porque habló de los 20 años de gobierno del PLD. Yo he sido un crítico del PLD, o más bien de Danilo, Leónel, en múltiples cosas. Pero yo digo que históricamente hablando, los 20 años de gobierno del PLD tienen enteramente mucho más positivo que negativo. Pero lo hago porque mi opinión no está condicionada por ningún beneficio. Es un ejercicio histórico. Así como, por ejemplo, digo, no, no, no. Occidente es el cristianismo. Porque cuando yo comienzo a leer en los cientos de textos que me han tocado, veo rastros de la Biblia allí. Digo, no, pero espérate. Entonces, hay ahí 20 años que son positivos como tal. Pero, Abinader dice que los cuatro años de su cuatrenio supera la obra de gobierno del PLD. Entonces, por eso es que Danilo dice, lanza un desafío. ¿Cuál es su reacción ante este dimidirete que yo creo que se puede solucionar en un debate entre Danilo y Abinader? Bueno, yo pienso que el presidente Abinader se excedió cuando hace una comparación de ese tipo. Yo creo que una de las cosas que tiene esta contienda electoral es una inauguración, digamos, de la posverdad, como se conoce en comunicación. Eso es peligroso. En el cual el gobierno ha montado una plataforma de información y de manipulación incluso de la data pública con fines de crear una percepción favorable al gobierno. Y llegando al exceso de pensar de qué es comparable los años de gobierno que tiene este con los 20 años o las obras que se hicieron anteriormente. Ni en inversión pública. Y yo creo que la historia terminará imponiendo los datos duros que son los que se recogerán. Esto no es un motivo de campaña de momento en el cual se quiera convencer a una población de que yo he hecho más que el otro. No hay comparación ni en infraestructura, ni en salud, ni en educación. No hay un solo campo en el cual se puedan exhibir obras de tal magnitud en este periodo que puedan ser comparables a lo que hubo anteriormente. No lo hay. Pero usted habló en la introducción de esta declaración que acaba de hacer del tema de la posverdad y habló de la manipulación, de la mentira, lo cual nos lleva al fake news. Recientemente usted habrá escuchado también una nota de voz del presupuestamente del presidente Abinader en donde en síntesis habla de que miren a los haitianos que nos ayuden ahora, que esperen un poco, que después de agosto vamos a ver cómo resolvemos eso. Me parece a mí que esa nota de voz es falsa. Es un fake news. Entonces digo, bueno, pero la oposición está haciendo fake news. ¿De dónde usted cree que salió esa nota de voz? ¿Usted cree que es real? ¿Cree que es falsa? Y si es falsa, ¿quién la hizo? Bueno, yo no sé quién la hizo ni quién la operativizó ni cosa por el estilo. Yo creo que ese es un elemento más que se puede agregar a lo que estoy diciendo conceptualmente. Es decir, aquí lo que se ha impuesto. Y vamos a comparar el tema de estadísticas. Además, el 27 de febrero el presidente rindió cuentas del país. Y si hablo del sector salud, usted recordará que el presidente habló de 45 hospitales nuevos, rehabilitados o reacondicionados. Y realmente fueron tres hospitales. Dos de ellos, uno de ellos en la Romana y el otro el de Higüey en Verón. Fueron los únicos hospitales y son hospitales pequeños. Los grandes hospitales fueron dejados totalmente nuevos. Aquellos que representaron en un momento el cuestionamiento al gobierno por haberlo derribado simultáneamente a una gran cantidad de hospitales. Pero, ¿usted cree que se puede rendir cuentas el 27 de febrero sin que en materia de salud se tomen en cuenta los resultados que los boletines epidemiológicos, por ejemplo, en las enfermedades de notificación obligatoria se tomen en cuenta? ¿Se puede hablar un 27 de febrero sin que se hable de una epidemia de dengue que hubo ese año del que usted está rindiendo sin que aparezca una A o una E sobre esa epidemia? No. Es más, el boletín 52 que cierra el 23 no fue emitido sino el 5 de abril después del presidente hablar. Y ahí aparece entonces que la mortalidad materna de la que debió hacer referencia el presidente o la mortalidad neonatal se incrementaron. O sea, que usted lo que está diciendo con esto es que se está manipulando los datos del sector salud pública y que lo revela la línea de tiempo en la cual salen a la luz pública las declaraciones en torno a estos temas. Es que no se publican. Abra la página en su celular de la dirección de epidemiología. No hay publicado un solo boletín de este año semanal. ¿No es eso un cuestionamiento al tema del principio de la transparencia que exige este gobierno o exhibe? Bueno, en teoría sí. En teoría no. Vayamos a la página. Usted puede abrirla ahora mismo. No están en la página los boletines del 1 y estamos en mayo. Estamos llegando a casa a mitad de año. Perdón, pero puede ser que algún burócrata del área de la tecnología de la información sencillamente se le haya olvidado eso. No, eso no. Y no haya hecho su trabajo. No, no, eso no se olvidó. No haya subido el archivo. No, no. Upload. ¿Puede ser eso? Eso no es una posibilidad. Es una decisión de ocultar una información que le es adversa en un contexto en el que el trabajo de salud no ha sido bueno. ¿Qué tan adverso puede ser eso? ¿Puede bajarle puntos al presidente? Es que pone en evidencia un fracaso del gobierno en materia de salud, un área sensible de la sociedad. De eso se trata. Fíjese que en la campaña hay dos elementos destacados que no se han quedado. Y incluso usted lo ve en las carreteras, la exhibición. Dos millones para las enfermedades catastróficas. Dieron un millón más. ¿Quién puso el primero? El PLD. Hay una continuidad de política y nosotros saludamos eso. Que aumentaron dos millones en los subsidiados. Y los otros, ¿quién lo puso? El PLD. Hay una continuidad de la política. Y yo creo que reivindicar esa continuidad de la política es una muestra más de que lo único que pueden tomar en campaña es eso. Que me hablen de mortalidad materna. De mortalidad infantil. De mortalidad neonatal. En el 19 cerramos con un 94 por 100 mil la mortalidad materna. Acaba de cerrar ahora el 23 que se evadió la información. En 127 por 100 mil. En el 22 estaba en... O sea, vamos a ver. 127 niños o decesos... Mujeres. Ah, mujeres. Embarazadas. O sea, que pierden la vida. Correcto. De 94 por 100 mil que murieron en el 19. Que viene descendiendo, ¿eh? A 127 en el 23. Y en el 22 estaba en 109. Es decir, ellos mismos se superaron. Pero esa información no sale. Ok, ok, ok. Y si no sale la información, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, porque ellos tienen que notificar a la OPS y a la OMS. Sin embargo, lo que aquí todos los técnicos usan y la población para informarse, incluso los periodistas. ¿Usted recuerda aquel artículo de Altagracia Ortiz sobre la crisis del dengue del año pasado? Donde hablaba de más de 30 mil casos, alrededor de 30 mil casos. Ah, sí, recuerdo el debate. Correcto. Y unos 150 fallecidos. Es decir, ella consiguió entrar a la base de datos. Porque la base de datos está. Eso es de notificación de ley obligatoria. No hay clínica u hospital que no notifique eso. Que no merezca y sea pasible de una sanción. Entonces, lo que quiero llevar es al hecho anedudio de que el principio de transparencia, en ese caso específico, el gobierno no lo respeta. Y yo como técnico quisiera tener cada semana el boletín epidemiológico porque yo trabajo con eso. A eso voy. A usted se le criticó y quizás la figura más reconocida fue el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia junto a Mario Lama. Que criticaron la exposición suya diaria dando un boletín a la prensa. En torno a la situación en tiempo real del patógeno, como le llamo yo. Aquel que obligó a cerrar el mundo, como quien dice. Entonces, usted en verdad salía todos los días y llegó un punto en el cual uno podía sentir como que ya el asunto era canzón. Pero se le criticó mucho eso y se hablaba como de un tema como de spotlight. De que había ya como un afán de un buen dominicano brillar. No sé, no creo que usted haya respondido a eso, pero creo que puede hacerlo ahora. Mire, tanto Mario como Heredia fueron mis alumnos en UNIBE. No sabía. Persona que aprecio. Ellos no le hicieron un mal sentido, sino de que el doctor... El doctor era el calor de la... Ellos son del PRM, al calor de la campaña, porque ese proceso se dio en medio de las municipales. Las dos municipales. La primera que fue anulada y la segunda. Y luego las presidenciales. Entonces, al calor de eso, fueron esos comentarios. Entonces, luego ellos estaban ejerciendo su papel político, al que hoy son renuentes a que yo o cualquier ciudadano le cuestione su ejercicio de gobierno. En ese momento, yo están... El plan estratégico y de contención del COVID-19 fue diseñado junto a OPS y está ahí, está escrito, está en el ministerio, se dio y se difundió. Está en la página del propio ministerio. Y ahí hay un eje estratégico que tiene que ver con comunicación. Quizás ellos no saben que cuando se trata de epidemias y más en pandemia, el elemento comunicativo es fundamental para la integración de la población en las respuestas y manejo de riesgo. Por tanto, uno de los elementos claves está en la comunicación. ¿De qué está pasando para que la información permita a la gente tomar sus previsiones? Es integrar, estar permanentemente vigilante de qué movimiento va teniendo la pandemia en un momento determinado. Esto no es una instrumentalización política. Esto se hizo en el mes de febrero. Ya nosotros teníamos la planificación junto a OPS, junto a la directora en ese momento de OPS, Alma Morales. Es decir, y eso es un diseño bajo las normas de epidemiología y de manejo de salud pública. ¿Es cierto que usted era o es el médico personal de Danilo Medina? No, jamás. Recuerdo perfectamente que se dijo en su momento, cuando a usted lo nombran, que si no falla mi línea de tiempo, lo nombraron después de Doña Tati. ¿Correcto? Correcto. Entonces, se dijo, acaban de nombrar al médico personal de Danilo. Esto es increíble. O sea, no sé si usted escuchó eso. No, yo no lo escuché eso, pero escuché otras cosas. Durante ese periodo, de gente decía, ¿y este quién es? Bueno, pero es que... Yo vengo desde el... Siendo viceministro del MESI, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde desempeñaba las responsabilidades, relaciones internacionales, y con un tiempo bastante largo vinculado a estos temas. De manera que, cuando el presidente me llama, yo ni estaba esperando eso, ni cosa por el estilo. Recibo una llamada del presidente, una tarde, para decirme que quería hablar conmigo de salud y que él iba a Centroamérica. No recuerdo una transición de gobierno que había en ese entonces, que al día siguiente me iba a llamar para que nos reuniéramos. Y en la tarde, pues, recibí de Rodríguez Marchena la notificación de que se había emitido el decreto. Eso pasó así, esa es la historia. Pero ya de que yo era médico personal de Danilo, yo soy, conozco, yo ingresé estando en la Facultad de Medicina al PLD. Yo pasé desde círculo de estudios, comités de base, comités intermedio, activista nacional, cuadro del partido, miembro del comité central. Llevaba una vida, digamos, de bajo perfil. Nunca aspiré a nada de eso, ni pedí nada. Cuando me nombró el presidente en MESI, es un llamado que me hace el presidente. Pero lo nombró Leonel o Danilo. No, Danilo. Danilo, ok. Así es. O sea, que usted sale de educación a salud. A salud. Ok. O sea, usted nunca atendió a Danilo Medina. Nunca le atendió un problema personal de salud a Danilo Medina. Jamás. Danilo Medina y yo nos conocemos desde esos años del PLD cuando se funda. Y fue siempre el gran organizador y operativizador del PLD que conocía a todo el mundo. Pero usted llegó a tratar a, llegó, llegó a verse, o sea, llegó a tratar a Leonel también en todo ese tiempo. Sí, cómo no. Sí, cómo no. A prácticamente todos los dirigentes de esa época, imagínese usted, si lo voy a conocer. Y en los gobiernos de Leonel, ¿ocupó algún cargo en el estado? No. No. Ok. Ingresa básicamente en los gobiernos de Danilo Medina. En el 12. Quizás, quizás a las malas lenguas le dio por tirar eso a raíz de que, ah, bueno, él no estuvo en los gobiernos de Leonel, sino de Danilo, tiene una vinculación directa con Danilo Medina. Ahora, quiero una pregunta que puede ser ilustrativa, quizás en buen sentido, para los funcionarios que están, para los que vienen e incluso para los que vengan si el PLD vuelve al poder. En su gestión, si hay algo que reconocer en tiempos de transparencia, que corrupción, que qué tal, en fin, es que no se dieron escándalos en su gestión. Y yo, Dios mío, pero eso es un asunto, en estos tiempos lo hable. O sea, yo nunca escuché un tema de una sobrevaloración de jeringas, y vamos a decirlo, Plutarco, el que lo releva a usted, sale del cargo por un rumor, cierto o no, no sé, de una sobrevaloración excesiva en el tema de los insumos de la pandemia. Igual hay quienes dicen que eso fue un asunto que le fabricaron para hacerlo volar del cargo. Pero en el caso suyo, ni uno ni lo otro. O sea, ni un rumor, ni en efecto, ni un comentario escuché yo de algún colega diciendo, está pasando, es una salud pública. Vamos a ver, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿fue ahí determinante la postura suya? O sea, ¿fue decisivo? Mire, yo he estado en la política y estamos en un momento precisamente que quizás puede perfectamente llamarse un mercado. Y un mercado más que persa, en el que la gente participe en la política, digamos como si estuviera en la economía, montando negocios, montando cada quien sus colmaditos y haciendo operaciones de aquellos que Duarte hablaba de que la política no era una especulación. Y se refería, don Juan Bosch la recoge en un texto que se editó en esos tiempos, de que Duarte se refería a especulación en el sentido de que la política no era, como se sigue entendiendo a nivel especulación, actividad comercial. Que es lo que estamos viendo ahora precisamente ya como un vicio, digamos exagerado. No es mi caso. Y en materia de función pública, yo llego a la función pública con unos antecedentes éticos morales de mi propio padre, que fue por 45 años funcionario público. En la última gestión fue la que estuvo con Eduardo Estrella. ¿En obras públicas? En obras públicas. Y mi padre siempre estuvo muy a la cabeza con todos nosotros orientándonos cuando estábamos en función pública de que teníamos que tener cuidado en el sentido de respetar la norma, conocer los reglamentos y ante todo jamás recibir de nadie donaciones, regalos o cosas por el estilo, debido precisamente a la habilidad de la vida política y de la gestión pública en ese sentido. De manera que para nosotros estaba más la ilusión que me llevó a la política de producir cambios. La pandemia cambió todo, pero fíjese que si usted recordará las actividades para reducir la mortalidad materna precisamente, que tuvimos un lanzamiento de un programa que elaboramos, donde participó desde el CONEP, todos los sectores, las iglesias que jugaron un papel importante para esa reducción que yo le decía a un 94% de la mortalidad materna, en que bajamos casi 15 puntos de la mortalidad materna en un año. Lo que significa que si ese programa se mantenía, y hay que decir, la pandemia trastocó todo, la planificación que se tenía en salud, yo creo que en tres años, cuatro años, el país hubiera alcanzado para esta época ya los objetivos de desarrollo que establecen en 70 por 100 mil la meta de alcanzar por los países. ¿Qué pasó con su precandidatura a senador? Se dice que lo desmontaron. Se puede decir, mire, la especulación, yo pienso, a mí mucha gente habla, habló muchas cosas que sin conocerme, sin saber quién yo era, y sin saber ni estar en las interioridades de mi vida y de mi ejercicio. Yo hice la proclamación en agosto. El 4 de noviembre murió mi esposa. En diciembre se diagnostica un cáncer a mi hermano Antonio, cirujano maxilofacial. Y en enero empezó la quimioterapia. Me lo traje a casa para acompañarlo en todo ese proceso difícil que tenía, porque él había tenido cinco años atrás un cáncer de colon. Y aquí tenía, pues, no sé si un cáncer primario o una residiva que hubiera tenido. Y muere en agosto. A su esposa primero y después a los hermanos. Ok. Y mi madre, pues, lógicamente, ese era su querendón. Se vio muy afectada. De manera que yo no tenía el sosiego emocional ni la condición para continuar con una candidatura que de por sí era un desafío importante. Llegamos a hacer incluso mediciones y sabíamos dónde estaba. Muy bien. Pero hay cosas que uno no puede ponerlas por encima. No, pero usted es un ejemplo de lo que de lo que fruto de mi ejercicio como analista digo. Que nada influye y pesa más en un ser humano psicoemocionalmente saludable que la familia. La familia está por encima del Estado. El lazo familiar está por encima de todo. Y allí donde usted ve a un individuo que ha renunciado a esa influencia en aras de la ambición de poder del Estado, usted está ante un sociópata. Porque lo normal, lo natural es que ese individuo ante cualquier problemática familiar acuda primero a resolver eso y colocar en segundo lugar todo lo que tenga que ver con poder. O sea, nada pesa más en el universo de cara al ser humano que el lazo familiar. La familia es un digamos que es una institución de la más trascendente para la estabilidad de las sociedades. Y buena parte de los problemas que tenemos tienen que ver con esa crisis de la familia que hay. Que se reflejen muchos indicadores. Estamos viendo cómo los feminicidios y toda una serie de cosas más que van ocurriendo. De manera que esto es un elemento clave. Es más, la familia probablemente sea la verdadera seguridad social de los dominicanos. Porque es aquella que recurre al serrucho cuando hay una crisis familiar que necesita el concurso. Y las familias, pues, cuando son unidas, cuando son bien estructuradas, están permanentemente resolviendo problemas de uno o de otro miembro. De modo pues que en ese sentido me siento pues muy a gusto con la decisión que tomé. Y que nunca me he estado por encima ambición política y cosas por el estilo o de cargos. Doctor, ¿qué va a pasar este domingo? ¿Qué números usted tiene? Bueno, de repente tiene una mala noticia que darle usted al presidente Luis Abinader que evidentemente está empecinado en romper el 62-63 que sacó Danilo en el 2016. Bueno, yo creo que es intrascendente si se rompe récord o cosas. Yo creo que hacer política o buscar resolver los problemas nacionales desde el Estado buscando récord de ese tipo es intrascendente. Yo creo que el tema de las políticas públicas es lo importante, los resultados. El domingo yo creo que la población dominicana tiene un gran desafío. Creo que se ha montado una gran nube que ha generado una percepción favorable al presidente. Ha logrado mediante el tema de la mancha de la corrupción que puede haber en los gobiernos del PLD que han opacado lo que usted al principio decía, un ejercicio de gobierno que transformó este país. Porque si algo en justicia tiene que decirse es que a partir del 96 este país pasó a hacer otra cosa. Y cuando sale en el 20, en el año 96 más del 50% de los dominicanos eran pobres. En el año 20 solo el 22% era pobre. En el año 12 el 17% era la clase media. Perdón, en el año 2008. En el año 20 ya era un 32%. Aquella que tiene esos tapones que están, que ya no son las voladoras ni los carritos de concho lo que hacen los tapones. Es esa clase media que llena los supermercados, que compra en las ferias de los bancos todos los carros posibles, que llena los bares y restaurantes, que viaja constantemente, que apoya el turismo nacional. Es esa dinámica clase media que está ocupando las posiciones profesionales, en gran medida favorecida por políticas de educación, como las becas internacionales, que pasaron a elevar el nivel de posgrado que tenían una gran parte de los profesionales nacionales, que eran de grado. Y hoy se puede hablar en todos los renglones prácticamente de doctorados y maestrías que tienen nuestros profesionales con grandes especializaciones. Esa es hija del PLD, la infraestructura nacional, la agricultura, como creció el turismo, que veo al presidente abrogándose. El presidente no, a David Collado, a David Collado. La infraestructura nacional de turismo. Eso la encontraron todo hecho. Es decir, el gobierno ha pretendido de que en el 20, después del 16 de agosto, parieron un país nuevo. Nuevo, todo esto que existe, lo parieron ellos el 16 de agosto. Es una falsedad que se quiere vender y no reconocer lo que en esos anuncios de campaña que tienen, de que aumentaron a un millón la catastrófica a dos millones. Continuidad de políticas. Doctor, una última pregunta. ¿Apoyará Danilo Medina a Leónel Fernández si el PLD queda en tercer lugar? Mire, eso es un acuerdo que se hizo, pero pudiéramos hacer la pregunta inversa. No, no, es que yo sé, escúchame, yo sé que la fuerza del pueblo va a apoyar a Abel si queda en tercer lugar. O sea, no le queda de otra. Ahora, ahora yo me pregunto. ¿Y al PLD de cuál le queda? Dígame. ¿A cuál le queda del PLD? Doctor, es que usted sabe muy bien, usted sabe muy bien que si Leónel llegara a ser presidente, lo que sigue inmediatamente es desfenestrar la figura de Danilo Medina. Por lo tanto, a mí en particular, ese apoyo de Danilo a Leónel no me queda muy claro. A mí en particular. Bueno, a mí me gusta juzgar los hechos. Y yo espero que el domingo, como pasó en febrero, se definan los roles de los partidos políticos. De todas maneras, los partidos políticos pasan por coyunturas y crisis que a veces se tardan mucho tiempo para decantar. El Partido Revolucionario Dominicano pasó por unas peripecias de divisiones y subdivisiones, etc. Y mire por dónde va la cosa. De manera que cualquier partido político que nace, crece, se reproduce y termina hasta muriendo, como ha pasado con muchos partidos, pues ya veremos más adelante. Yo creo que en el PLD es una estructura sólida de implante nacional que tiene un gran desafío, pero no es únicamente del PLD. Porque yo creo que hay una gran crisis de liderazgo a nivel nacional y a nivel internacional. Usted ve el panorama internacional y evidentemente de que los Charles de Gaulle, los Churchill, los... Conrad Sadat, Conrad Adenauer. Todo ese liderazgo ya ha desaparecido. Y el propio Estados Unidos, una de las democracias más sólidas del mundo y los países más importantes, usted ve ahora un debate electoral entre dos personas ya envejecientes con problemas. Lo que da un indicador de esta crisis... No, pero Trump... Sí, doctor, pero Trump muestra una lucidez irrefutable, independientemente de que se esté o no de acuerdo con lo que plantea. Personalmente, sí. Lo que quiero decir es que en un momento de exigencia, de liderazgos fuertes, de alta visión política, lo que estamos mirando son, comparado con esos liderazgos que estoy mencionando, caricaturas. Y a nivel nacional estamos precisamente también en esa transición nueva vez. Que hoy leía en los periódicos una declaración del Papa en relación a las nuevas generaciones, que también tocan la política y que aquí está muy en boga. Sobre todo porque el presidente Abinador es un hombre joven, que llega de 53 años al gobierno y que ha crecido en los aspirantes que, usted sabe, que pululan por todas partes, jóvenes, hasta más que jóvenes que el propio presidente, denostando el valor de aquellos que pertenecen a una generación anterior, pero que tienen, digamos que, la hilación de las prácticas políticas, del pensamiento político y de las responsabilidades de la gestión nacional del país de manera negativa. Yo creo que el Papa tiene razón en eso que recoge en la prensa hoy, de expresar preocupaciones en ese sentido. El país necesita nuevo liderazgo, pero necesita de gente con visión, de gente éticamente, regiamente formado y que tengan el tacto y la templanza política para dirigir este país. Bueno, Rafael Sánchez Cárdenas, actual secretario de Salud del PLD, ya lo escucharon en una conversación de poder larga y tendida sobre temas vigentes. Gracias por llegar a la parte final de este contenido. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.